El tiempo de esperanza, tu desesperación, por el sueño de derrotar Más adelante, a los de tu corazón, y de de vos a festejar Más adelante, a los de tu corazón, por el sueño de derrotar Más adelante, a los de tu corazón, y de vos a festejar Más adelante, a los de tu corazón, y de vos a festejar Toda la noche casi toda la noche Pensar que en la mañana vamos a empezar a ver por Pero la vida me encanta como un culo Pero la vida nada, ya no hay que perder A Brasil, buscando pedacitos, buscando despacito Un sueño a soltar La primavera se da por la huella Y por ir a quien quiera, no ganarles de su mundo Por eso yo no me quiero dar Un sueño a soltar Y de amor a festejar Y de amor a festejar En el mundo solo es yo Por eso yo no me quiero dar Un sueño a soltar Y de amor a festejar Hasta que el mundo solo es yo Y no hay que decirlo, no hay que decirlo ¡Safi, safi, 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 safi! Y este himno para todos ¡Las hombres que dicen! ¡Dosviembre de mi despertar de noche! ¡Safi, safi, safi, safi!